Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, este video, señores, es rapidito para informarles nada más que voy a hacer un live stream el sábado 20 de abril a las 5pm hora de Ecuador. No se olviden, 5pm hora de Ecuador el sábado. ¿Y de qué va a tratar el live stream? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Pues, hace algún tiempo recuerdan que hice yo un video sobre hablando de la comunidad ecuatoriana, o qué es una comunidad, qué significa para mí y que deberíamos unirnos, que deberíamos participar todos. Pues, esa es la idea que ha andado rondando estos últimos días por mi mente y la he compartido con algunos youtubers, con algunos amigos que tengo aquí en YouTube y pues, eso lo quiero transmitir y plasmar, ya no solo en una idea, sino en una realidad. Y para esa realidad necesito de todo el apoyo de ustedes, señores, todo el apoyo de ustedes. Si algo les agradecería de corazón es que me apoyen en este proyecto porque para mí y para todos, no solo para mí, es muy importante. No saco ningún beneficio más que el placer y la satisfacción de sentirme 100% orgulloso de ser ecuatoriano y de unir a nuestra comunidad. Ese es mi orgullo, esa es mi satisfacción, o los réditos que yo saco de esto. Bueno, para esto me he contactado con VideoJoni, que es un gamer guayaquileño, Juanchi Box, que hace tutoriales muy buenos, Ángel Dark, que es de Cuenca, Rey Mago11, que está viviendo en España, pero es ecuatoriano, super pantalón, uno que también vive aquí en el Ecuador. Con ellos me he contactado, les he contado la idea que tengo y que no la voy a decir ahorita o no la quiero transmitir ahorita porque quiero que estén en el live stream para que entre todos nos unamos y vamos a ir dando ideas de lo que vamos a hacer, pero creo que es algo muy bueno. Me he contactado con ellos y todos han tenido una apertura hacia mí muy positiva y me han confirmado su participación, excepto el primero que era VideoJoni. No porque no quiera, sino porque por una cuestión de que tal vez no esté en casa en ese momento, a esa hora, a las 5 de la tarde, hora de Ecuador, el sábado. Entonces, por eso no me confirmó. De los que ustedes conocen, Goyito va a estar, creo yo, va a estar el Camper, va a estar el Diablo, va a estar Alexis, Alex, no sé, va a estar VoxiaTV, va a estar Byron, va a estar, ¿quién más? Si se me olvida, Alien Dragon, Sub-0, también me parece. Bueno, si me olvido de Alien, mil disculpas, se me pasa por alto. Pero ya saben, con los que yo siempre estoy hablando, siempre conversando, los canales que yo he recomendado, pues van a estar ahí, señores. Y todo el apoyo les vuelvo, y les repito, gente de Ecuador, señores, este es el momento para que ustedes apoyen ese video. Y para que se enteren qué es lo que vamos a hacer, por todos los gamers, por todos los youtubers, y por toda la gente que disfruta, gratuitamente, de videos en YouTube. ¿Ok? Así que les espero el día sábado, 20 de abril, 5pm, hora de Ecuador. Arrancamos con el live stream en mi canal, con todos ellos de invitados, y todos vamos a hablar, y van a conocer a muchos canales que tal vez ni sabían que existían. Así que, señores, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por verme, y les espero el sábado para conversar ahí en el live stream. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. ¡Qué mil del mundo! Hasta la próxima. Adiós. Adiós.